Con una inversión de más de 9.200.000 córdobas, unos 54 comerciantes tienen mejores condiciones de trabajo con el nuevo alerón de las aves que inauguraron las autoridades de la alcaldía de Managua en la zona 3 del mercado oriental. Yo era una que la pensaba para venir porque todo feo, todo, mire que cosa más linda esto que tenemos, que tenemos todos los mercados, los ocho mercados de Managua y los de Nicaragua entero. Aquí esto era puro lodo, aquí no se podía caminar y gracias a Dios que ahora andamos libremente con los zapatitos limpios, ya no andamos lodosos, gracias a Dios. Se trata de un galerón con estructura metálica de acero en una primera etapa. Mide un poco más de 50 metros de largo, más de 13 metros de ancho y el área es de 665 metros cuadrados. Estamos hablando de un galerón que venían solicitando los compañeros para trabajar más cómodos, más seguros, en forma más higiénica y por supuesto para atender mejor a los centenares y centenares de compradores que vienen a este mercado. Los trabajos también incluyen la construcción de canaletas de drenaje pluvial, además obras complementares de reparaciones menores. En el mes de agosto iniciarán otras obras de mejoramiento del drenaje pluvial en el Gancho Camino y la construcción del galerón de los plásticos. Este año 2024 vamos a iniciar en el mes de agosto con dos proyectos grandes que van a ser alrededor de 36 millones de Córdoba. La inversión, vamos a construir un galerón de alrededor de 1.500, 1.600 metros cuadrados que va a beneficiar alrededor de 240, 245 comerciantes. El drenaje en el Gancho Camino que van a ser alrededor de 450 metros lineales. El mercado oriental es el centro de compras más grande de Centroamérica y tiene 12.000 tramos fijos, 13.000 tramos eventuales y 3.000 ambulantes. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.